¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un hotel de paso, sin piedad y en exceso, comiéndonos a besos Un mensaje de amor, me dejó en el espejo Y en medio de un corazón, dejó escrito te quiero Creo que se equivocó, tal vez no fui derecho Creo que se enamoró, lo tomo muy a pecho No te emociones que lo nuestro no es amor Son solo efectos de una noche y una botella de alcohol Tu cuerpo quería calor y el mío se lo regaló Ya basta de tantas palabras, seré libre Tú fuiste la quien le puso una rayita más al tigre Ya no seas tan intrudente, tienes que ser más decente No agarres monte y se sensata por favor Ve y pregúntale a tu madre si ella ha encontrado el amor Si en una noche loca ya le han quitado la ropa Con unos cuantos traguitos de licor Emociones que lo nuestro no es amor Son solo efectos de una noche y una botella de alcohol Tu cuerpo quería calor y el mío se lo regaló Ya basta de tantas palabras, seré libre Tú fuiste la quien le puso una rayita más al tigre Ya no seas tan intrudente, tienes que ser más decente No agarres monte y se sensata por favor Ve y pregúntale a tu madre si ella ha encontrado el amor Si en una noche loca ya le han quitado la ropa Con unos cuantos traguitos de licor Con muchos cuantosazo, vi aself widz diyorum Que dice el amor incation,리, se sensata por favor Un saludo cavazete Es que el amor Que dice el amor Es que el amor Como unsed Chodarsete Y el amor Que dice el amor ¿Yo siempre 충upa la vida Quieresotete Es que el amor Gracias por ver el video.